La narcoviolencia continúa acercando a Zacatecas, al centro norte de México. Este miércoles, en el municipio Villa de Coz, Limítrofe, con San Luis Potosí, fueron asesinadas al menos 10 personas, según los hechos, en la región, que vive una guerra abierta entre los cárteles más poderosos de México, el CJNG y Cártel de Sinaloa, fueron encontrados una decena de cuerpos con huellas de tortura y balazos. Los hechos ocurrieron en un camino que conduce a la comunidad La Cascarona y la comunidad de El Barril, en SLP. Vecinos del lugar alertaron de un enfrentamiento entre grupos armados alrededor de las 4 horas del miércoles. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, seguidos de la Policía Preventiva del municipio, así como paramédicos, quienes atendieron a una de las víctimas, de 23 años, a quien trasladaron al hospital comunitario. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado no han emitido postura alguna respecto a este brutal atentado. Hace cinco días, en el municipio de Fresnillo, a 104 kilómetros de Villa de Coz, siete personas fueron asesinadas en dos ataques diferentes protagonizados por un grupo armado. El primer multihomicidio ocurrió en la colonia industrial, donde sujetos armados llegaron a un taller mecánico y dispararon indiscriminadamente contra quienes se encontraban en el local. Según la información, se trataba de seis hombres, cinco de ellos murieron en el sitio, mientras uno fue trasladado al hospital por heridas de bala. En un ataque simultáneo, en la comunidad de San José de Lourdes, en el campo de fútbol El Willy, dos jóvenes fueron acribillados, uno de ellos perdió la vida. Los reportes indican que un comando arribó al lugar y accionó sus armas contra los chicos. La víctima que se encuentra en el nosocomio es menor de edad. La violencia se ha recrudecido en Zacatecas desde el año pasado, y el crimen organizado no ha dejado de flagelar a la población. En menos de un año, la entidad se convirtió en un verdadero polvorín, pasando de los 39 asesinatos registrados en enero del 2020 a los 108, que se contabilizaron en el mismo periodo de este 2021. Según los números, se trata del peor inicio de año desde 2015. La tragedia visitó Zacatecas hace seis años, cuando el ejército avisó sobre el desplazamiento de células del CJNG en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Poco después, en la ciudad de Nochistlán, Zacatecas, se encontró un laboratorio de cristal presuntamente del cártel de las cuatro letras. Desde luego, no tardaron en suscitarse enfrentamientos con gatilleros de los Zetas y el cártel del Golfo, quienes entonces dominaban la zona. 48 meses después, la organización de Nemesio o Ceguera Cervantes, el mencho se impuso y desplazó a los grupos criminales de la región. Según advierten los expertos, estableció un control mediante la cooptación de policías estatales y municipales. El vacío de autoridades fue aprovechado por el cártel de Sinaloa, que pretendía frenar el avance del CJNG hacia los límites con Durango, noroeste de México, donde las huestes de Ismael Zambada García, El Mayo y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán mantienen un control absoluto. Zacatecas es la llave de paso a distintas entidades, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Durango, Nayarit y Colima. Más información en el blog del narco punto com.